Cocinar elija productos confiables, elija Bahía el sabor de cada día. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, la señorita Luis, el señor Rodrigo Guirao Díaz, el señor Darío Lopilato, la señorita Camila Bordonaba, ¿Que son amorosos los seis? Yo lo escuché. ¿Cómo les va Hernan? Ya nos hemos visto antes pero cuéntenos a ver que comemos de rico hoy. винora una degustación de quesos, el plato principal con un ojo de bife al horno de barro, vegetales graciados y salva vino tinto, Y el postre, un pastel de coco ¡Riquísimo! Muchas gracias Te aplaudimos, Germán El menú fue preparado especialmente Para estos almuerzos por el Hotel Hilton Buenos Aires, por el chef del Hotel Hilton ¿Estás tú, Germán? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver un poco que estás preciosa ¿Los zapatos divinos? Los zapatos son de Carmen Estefan ¡Ah, precioso! ¡Qué tierra! ¡Qué figura! Bonita Es la que maneja toda mi imagen, ¿verdad? ¡Qué bien! Los zapatos divinos, ¿eh? Todo de ella ¡Muy lindo! Mirá vos, preciosa la bonita ¡Muy bien! Hay algo de Liz, ¿no? De Liz Solare, este lado Usted, señorita, Camila, por favor ¡Muy bien! La abordanaba ahora ¡A ver, señora! ¡Lilita! 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 A ver vos... Y que tenés morillado y me traidó Majo y... la unidad que están ahí atrás muy bien para personajes para atracciones por 4 si quiere mostrar los que tiene y ah y acá muy bien A la vuelta, a la vuelta. Me gananazos. Ah. No, tus manitos que son divinas también. ¿Vas a ir a la ley? ¿Vas a ir? Yo, no, bueno, no, pero porque él no juega. Ah, no se hace eso, sí, sí. Ya, está un poco triste porque no juega, pero... No, yo no puedo porque tengo un casamiento de un amigo de mi hermano, entonces nosotros somos... Ya, es. Como una buena menos, ¿eh? A la duvarrin menos. Obvio. Ay, qué bueno. Obvio, hace seis meses. ¿Seis meses? ¿Sabían ustedes, chicos, o no? No, no, no tenía. Hoy me tenés. No, muy reservado, sí. ¿Se llama la novia? ¿Es del ambiente, por casualidad? Es actriz. Es actriz. Es actriz. Pero no queremos decir cómo se llama. Me dijo que es una fiel admiradora de ustedes. Ay, muchas gracias. Este, pero me dijo... Ay, no, a ver, güey. ¿Cómo se llama? Dame el nombre, no, el apellido, no. Olivia. Bueno, Olivia, te mando un besito. Gracias, Miriam. A ver, ¿la sacan por Olivia? Chanchón. ¿La sacan? Ay, muchas gracias. No, estoy bien, pasando un momento del... bien. Ya viste cómo es la pareja alta, baja. Ustedes son muy unidos, ¿no? Los dos. Yo también me referí con eso. Y en realidad toda mi familia. Ustedes todos son muy, muy unidos. Ahora, bueno, tenemos un casamiento de un amigo de él y vamos todos. Un lindo amigo, van todos. A ver si tú, ¿usted cómo va? Están a las 7 de la tarde. Esto es la producción de Ideas, ¿no? De Ideas de la Canal 3. El negocio, los números. Este es el hermano más educador. Este... Sos educador. ¿Vos te sentís? Y vamos, mirá vos. Sí, me estás haciendo facundo que me estás tirando... Aún siendo jóvenes, quieren ser más jóvenes todos los días. Bueno, ¿no? Porque en algún momento eso va a estar en ventaja nuestra. Seguro, sí, seguro. Este... Y es muy deportista, es una chica que lo... Te han dicho que te pareces alisolar y... Hay una... Quizás ahora, como no, las historias son tan diferentes. Ella está... No, está como... Él está atento a él. No se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Porque es contentado. Sí, es... Todo el día hay actas diferentes. Ah, guay. ¿Qué pasa? ¡Vamos, Paco! ¿Está preparado con el muchacho, ah? Sí. Oh, yo no sabía que no escuché esta canción. Oh, no. La casualidad hará que los hijos de Gonzalo y Hamlet se encuentren y se enamoren. La única persona que hace que yo se... Hice cine el año pasado, en noviembre, justo usted nombró el Festival Internacional de Mar del Plata. Sí, sí. Las Hermanas L. Ah, sí. Con Soledad Silveira. Ah, que se iba a llamar Las Legranas. Las Hermanas Legranas, sí. Que oye, no conocen ni nada de eso, pero les dije que no, que en lo posible sacaran el apellido. Así fue, así de simple. Y filmé ahora, en abril, con un elencazo también, toda la gente sola, que tiene muchos trastornos psicológicos y su defensa, o sea, lo manifiesta por el lado de la comida, por el lado de la mala alimentación. Sí, sí. Y engorda, engorda un elenco. Es muy común. Lola Picheta, Luciano Castro, Lola Berti. Yo soy nauquino, sí. ¿Tenés familia allá? En realidad, mi papá es uruguayo, mi mamá es de Comodoro Rivadavia, en la escuela de Valeria, en la escuela de Comedia Musical, me averiguó mi abuela, justamente, materna. Tres años y medio, hasta que, bueno, por los años que estudié, como que me consideraron como uno de los alumnos, así, con más aptos para, bueno, inaugurar. Pero, ¿te gustaba? ¿Te gusta lo que eso se va a llamar? Anarciso. 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 Mira en el agua, en el lago, y se ama, muere, muere, muere. Una historia muy, muy linda, intensa. Esa es la historia de Anarciso. Una operación. Una operación. Una operación. Una operación y tantas otras, ¿no? De gente que hace, justamente, el hijo de... ¿Es una mujer mayor, más grande? ¿No es una belleza? Mirá, mirá qué centro. No, el amor no tiene barreras, ¿qué sucede? Es una obra de teazos, se damos 40 quilates. Realmente, te crean. Sí, sí, sí. ¿Se preparó la cena? ¿Se preparó todo? ¿Puedo ser tu abuela, querido? Por favor. Una abuelita... Muy hermosa. A la nada. Bueno, no dijimos quién era tu nombre, vos, ¿no? Lo acompañé el año pasado, que no estaba trabajando, y bueno, el este año que estoy trabajando... Ahora no podés morir. Sí, se complica más. Claro. ¿Y qué piensan de lo que ha vivido Mariano Martínez? Es que es terrible lo que ha vivido, es que es duro. Claro. Ay, pero esto es... Todo libre de tu pecado, ¿no? Por eso lo tomó. Lo absolvieron totalmente, claro. Sí, totalmente, lo absolvieron. Bueno, les cuento la... Mi tío Caña dijo que las relaciones eran insostenibles ya. Juan Manuel del Potro quedó eliminado hoy del máster. YPF. Los rusos están muy ricos, están poderosos, poderosos. Bueno, ¿qué le falta decirme cómo es su personaje? ¿Vos me lo contaste? Lo contaron. ¿Y qué esperás de tu carrera, Darío? ¿Vos qué querés ser galán? ¿Qué querés ser? Y yo doy para galán, yo creo que... ¿Qué querés ser? ¿Comedia te gusta? ¿Hiciste drama alguna vez? Hice drama, bueno, en El Capo. Ah, en El Capo. Era el hijo de Roberto Carlos. Sí, muy bien. La idea era excelente. La verdad que a mí me divierte contarlas eso. Con humor, claro. Con situaciones, con humor. ¿Cómo es eso de tener dos artistas jóvenes en la familia? ¿Por qué son? Tenemos mi hermana mayor, ¿a quién también? ¿Esta? Ella tenía 29. ¿29, ajá. Mi más sobrinita tenemos. ¿Por qué? Ella me está por recibir. Ella me está por recibir. Le apunto Caramelo de recibirme de licenciado ambiental. Ah, pero... Le aparte más de derecho, o sea, dar un análisis de la situación actual de un determinado lugar. Ahí en Paseo Colón, entre Venezuela y México. ¿Y lo vas a...? ¿Qué querés ser? Para la U.T.N. Tengo todos mis amigos que están en la U.T.N. El grámen es técnico electrónico. Obviamente, lo toco, pero... ¿El Ecuador es el que está roto? No, no, no. Hoy hoy estoy re chistoso, pero de verdad. Hoy me desperté, no sé, como dormí. ¿Sabés servir una mesa, por ejemplo? ¿Fueran otros de que el café, el bar... Era un desastre, se me caía... ¿Un desastre? Sí, por ejemplo. ¿Pero que era un bar, una confitería? Era un restaurante, no sé si es el nombre, pero en Jarro Café. Tocaba también la guitarra, teníamos una banda con chicos que trabajamos ahí y ahí empiezo un poco con... Además, lo siga teniendo tal... Están en Buenos Aires de Sainz, eso, ¿no? Claro, es eso que... Claro. ¿Quién son? Buenos Aires de Sainz, sí, sí. Porredón, sí, sí. Así que ahí arranquemos. ¡Chámala! ¡Chámala! ¿Cómo queremos saber? Ro, negra, ¿cómo andás? No sé. Qué bonita. No me gusta que me digan... ¡Eh, tu prima! Eso sí, no me gusta. Pero no se puede luchar. Realmente, no le puedo hacer ningún chiste. A ella le dirán... No me voy a mirar a nadie. A ella le dirán, tu primo, ¡eh, tu primo! ¡Eh, tu primo! ¡Eh, tu primo! ¿Le gusta ser famoso? ¿Te gusta ser y las historias? Y bueno, lo que pasa un poco con el programa es eso. A mí me pasaba que hace mucho que no estaba en Haciendo Tele. Sí. Y desde que empecé a actuar en Atracción por Cuatro. Me encanta trabajar. Me encanta trabajar. Casi es muy pesado. No, me encanta. No olvidemos que también uno siempre... La vida privada. Mirá lo que decía Recianerías. Recianerías. Que a tu novia, que tenía una guardia, ¿no? Sí. Sí, sí. Una guardia periodística. La señora tenía una camarita... Una camarita que ya estaba... Sí, en la casa. La estaba señalando. A puerta de aire. ¿A vos también también hizo eso, Rodrigo? Sí, es horrible. O sea, lo voy a contar. Nosotros trabajamos todo el día haciendo escenas y por ahí al mediodía se nos ocurre ir a almorzar. A veces me hace replantear si quiero seguir o no. O sea, amo el trabajo. ¿Qué le gusta la remera o...? ¿Aquí vienen o chicas a ver? No sé, sí. Pero tenía tres años. Afuera también había, ¿eh? Sí. Eso, la verdad, a mí me encanta. El trabajo y la gente. Bueno, no te gusta eso. Claro, claro. Claro, se pierde institución. Sí, sí. Bueno, pero no se puede. ¿Ve a la vida privada? No se puede. ¿No tenés? ¿No te molesta? ¿Cómo Sandro? Ajá. Sí. No, pero de verdad, no, no. Nunca estuve... También la terapia, mi amorosa, que tengo que ir a Libri. ¿Es verdad que tenés un espacio de arte con bar antes de terminar? Quiero que me lo... Está bien, no, 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 no. ¿Pero da la dirección? Humberto Primo y Jujuy. Ah. Ahí está el alcohol. San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Y muy contento. Feliz. Bueno, bueno. Ah, sí, van a venir, van a venir. A ver, está roja. Sí, vamos a ver. Bueno, y ahora cuéntenos a grabar. ¿Graban en el 9 ustedes, no? Sí, sí. Mirá vos, alquilaron los estudios. Rodrigo, por favor, ya voy a querer ir a ir. Pero muchas gracias, chicas. Esas cosas siempre a uno le hacen sentir linda y... Nada. La felicito por el programa. Un beso muy grande. Marcela de Córdoba. Darío Sussun. Excelente actor cómico. Un beso. Paula de Villa del Parque. Paulita. ¿Hay algo que les gustaría preguntarme? Que no sea mi edad. Este chiste lo hago hace 40 años. ¿Qué les gustaría? Les gustaría preguntar. En serio les digo. Si les gustaría. Miento, no, cuando hacen daño a mi familia. Eso no me gusta. Pero estamos como en Acos Unidos. Ya lo he contado. Fui a una tienda y la cenita que me atendía, me atendía así, como dice, en New York. Entonces me miró y me dijo, en español, me dijo, ¿Usted no es artista que vos sí? Sí, 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 eso es de la pandemia. Yo te voy a preguntar para hacerte. Sí, diga, diga. Este... A veces pienso hacer en televisión algo de ficción, me encantaría. Con nosotros. Diva eso. Porque soy buena actriz. Si es juez. Si es juez. Si es juez. Se le ocurre un buen personaje. No sé. Hace años me había ofrecido este trabajo diario. Corten y aguerden rodillas. Corten y aguerden. ¿Qué querés hablar de mi hijo? Ah, sí, gracias, querido. Bueno, no vamos a salir porque las chicas se van a cambiar. Una canción, señorita. ¿Qué va a ver que está? Lleando por el cielo. Y si algo te latima y te pone mal, acordarte, ser latina es genial. Acaba latina que la cosa no termina. La alegría está esperando a la vuelta de la esquina y la fiesta de la vida se me está por... Gracias. Acaba latina que la salida y aunque digan lo que quieran es genial. No digan para ti no da la nada. Si te gusta hasta latina no tenés porque hay que cambiar. Así va latina que la cosa no termina. La alegría está esperando a la vuelta de la esquina y la vaina. Latina, latina, latina. Vamos, que la tina no termina. ¡Oh! ¡Buenísimo! Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! La veía la coreógrafa acá. ¿Cómo se llama? Porque me estoy pasada de horario. Muchas gracias, Dina. Gracias, gracias, chicos. Me encantó tenerlos acá. La verdad es que son amorosos. Los seis son amorosos. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan.